Buenos días, aquí está la bicha, muy feliz. Mira, yo no sé quién le dijo a María Cecilia Bello Betancur que hiciera el favor de enviarme esta revista que le agradezco tanto, porque es la revista que más me gusta en Venezuela, El Desafío de la Historia, en donde narran los negocios, en este número de Juan Vicente Bolívar, en el que Gerardo Vivas Pineda narra la actividad ilegal vinculada con el contrabando por parte del progenitor de Simón Bolívar, mientras ejercía el cargo de oficial real de La Guaira. Asimismo, ofrece al lector un completo y muy bien elaborado dossier sobre la restauración liberal, integrado por artículos como La muerte del cauditillismo, escrito por Inés Quintero, que es profesora del posgrado de mi hermana Marisela, por cierto. El bloqueo de Manuel Rodríguez Campos, que se refiere al ataque a las costas venezolanas, realizado por varias potencias entre 1902 y 1903, un texto de Catalina Banco, titulado La última guerra civil, la revolución libertadora, y las constituciones de la restauración liberal. Para que no nos meta tanta coba el señor presidente cuando analiza la historia de su punto de vista. Bueno, muchísimas gracias, entonces a la gente que me manda esta revista, estoy muy agradecida, me la leo vorazmente. ¿Tú te acuerdas que el jueves nosotros te contamos aquí que había como 30 reclusos internos de la planta sospechosos de tener el virus H1N1 y cuando le daban los teleles y los patatús, se lo llevaban, le ponían un suerito y los devolvían. Bueno, ya hay una cantidad de gente confirmada, contaminada. No suspendieron la visita, sino nada más a las mujeres embarazadas y a los niños. La gente sigue yendo y parece que la única solidaridad que han conseguido los reclusos es que todos ellos cuidan a los enfermos. Tú te imaginarás de qué tamaño podría ser una epidemia allí en donde todo el mundo se contamina. Échale, que le están... Tienen que pagar 50 mil bolívares por cada pastillita que se toman una en la mañana y una en la tarde. Bueno, la planta puede ser una bomba de tiempo de la gripe AH1N1. Se lo dijimos, el sábado lo ratificaron en los periódicos... No, el viernes. Yo lo conté aquí el jueves y el viernes lo ratificaron en los periódicos. No era embuste de nosotros. Cuídense de esa bomba de tiempo del virus AH1N1. Si ahí hay 700 reclusos, ¿cuántos familiares pueden ir a visitarlo? ¿Cuánto se puede convertir eso? Señores, no sean irresponsables. Recuerda enviarme tu chisme, tu denuncia, lo que quieras a través de su celular, enviando la palabra bicha seguido de tu comentario al 8383. Y desde aquí estaremos pendientes de lo que nos mande. De enviar mensajitos a este programa es más fácil que frenar la devaluación del Bolívar Fuerte. Déjame agarrar mi abanico. Son las 10 y 4 minutos. Acuérdate que la bicha no está viendo la chimba. La está viendo bien entre las 10 y las 11 de la mañana. Comenzamos este maratón de chisme con este que nos llega del seminario Las verdades de Miguel. ¿Te acuerdas de aquel comunicado que sacó la mamá de un capitán del ejército y ex miembro de la Dirección de Inteligencia Militar, Dirección de Inteligencia Militar, DIN? La señora relataba en últimas noticias en el comunicado que el capitán del ejército, su hijo, que se llama Sandalio Coronel, que por cierto a él se refiere Miguel Salazar en su columna, y por eso te lo estoy diciendo también. Y además, yo estoy agregando lo que me mandan los oficiales de inteligencia. Este señor Sandalio Coronel, que es un capitán del ejército, es un oficial muy, pero muy, pero muy, pero muy chavista. En el comunicado, la mamá del señor capitán, Supuestamente, dice, habría sido víctima de una componente cuyos responsables eran oficiales superiores a los que él investigaba por conspirar contra el jefe de la revolución misma, ¿no? La señora agregaba que se habían revertido los papeles y le habían enviado a prisión a este inocente pajarito. Pero resultó ser que el capitán preso, en la DIN, según me informan mis televisitos militares, por varias vías, tiene una hoja de vida muy curiosa y aparatosa y casi lo convierte su mamá en un héroe. Les hablo del capitán Sandalio Coronel, quien está subiúdice, es decir, tiene un juicio penal público abierto y fue imputado por estar implicado, en lo que a mí respecta, presuntamente, en los delitos de desaparición y homicidio calificado con agravante de un minero en Santa Elena de Guayrén. Dicen que era por una cosa de droga. No me lo crean. Además, el capitán Sandalio Coronel está siendo juzgado por la presunción de delitos contra el decoro militar, por abuso de autoridad, por la presunta fabricación de expedientes falsos contra oficiales de la Fuerza Armada. Situación esta que estaría siendo investigada por la Fiscalía Militar. Estas dos acciones serían apenas las cuasi más graves de las muchas efectuadas por este capitán, supuestamente, quien, por cierto, no es supuesto, ascendió a pesar de que la ley ordena que ningún oficial pueda ascender si está siendo subiúdice, o sea, si está siendo juzgado. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que un oficial que tiene un caso abierto por un presunto homicidio en el Ministerio Público continúe activo? Era plaza de contrainteligencia del Ministerio de la Defensa. Como dice Miguel Salazar, actuaba con total libertad hasta hace unos días que lo metieron preso y en la DIN. Y además, el capitán Sandalio Coronel fue ascendido del grado de capitán. Imagínate que me aseguran que actuó contra un oficial que es fiscal militar para presionar, una oficial que es fiscal militar para presionar a su esposo, que es el fiscal del Ministerio Público que lo acusó por homicidio. La contrainteligencia está en manos de gente como esa. Y sigo con este otro chisme sacado del seminario Informe de la columna de Darwin Chávez que se llama Verdades y Rumores del Zulia. Allí nos cuenta el colega que la situación en PDVSA está como bomba en manos de terroristas. O sea, a punto de explotar. ¿Y sabes por qué? Porque aún no han terminado de discutir y llegar a unos acuerdos justos para los trabajadores en el nuevo contrato colectivo. Ni hablar de las palabras del platinado. Tú, Chávez, el actual presidente PDVSA, que levantó más roncha que la lechina en un muchacho chiquito la tensión que ya venía elevada por despido de justificado de los dirigentes sindicales y esto sumado al cansancio al que está sometido el personal porque además que no les pagan y cuando les pagan le pichan algo chucuto, poquitico, y seguido a esto los obligan en sus días libres a ponérselos trapos rojos para hacer bulto en cualquier actividad política y activista del PSU y los mandan a limpiar como si fueran más renderos. Es que estos revolucionarios todavía creen en aquello que dice que con hambre y desempleo con Chávez me resteo. Sí, Luis, ponte a creer y se van a convertir en creyón. Y sigo con más chismes. Con este sacado del malévolo el impelable de los viernes Nelson Bocaranda y su lenguada columna run run publicada en el diario El Universal todos los jueves. Allí Nelson nos cuenta que la perifesia del funcionario dependiente del jefe del despacho del presidente y a tu Chávez el protegido de Dios el supremo. El mismo el que celayó Manuel Zelaya Arias el llanero solitario Indiana Jones Bueno, estos funcionarios retiraron en dos oportunidades dos maletas Estos señores de la presidencia de Honduras funcionarios con 2.200.000 la primera y la segunda maleta seguramente era más pequeña con 500.000 dólares Ya va, ya va, ya va, ya va Sí, sí, sí Si te caíste vuélvete a levantar porque hay un run run que circula en el alto gobierno hondureño y que no se ha hecho público hasta ahora que se habla de una tercera maleta bueno, será un maleta no, 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 no donde decomisaron 500 millones de dólares enviados desde 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 ¿no vas a ver tú? Desde Venezuela con 500 millones de dólares de tus reales y los míos ¿Cómo pasaron por la aduana? ¿Cómo pasaron por Cadivi? ¿Quién cometió este delito y esta violación a la ley de ilícitos cambiarios? Tú chaves con razón algunos revolucionarios están como planche chinos imagínate que sabían que venían de Venezuela porque los billetes venían con el precinto una tirita que los envuelve con la identificación de un banco venezolano ¡Susto! ¿Cuántos damnificados podrían tener casa con este realero? Porque con este dinero el cambio oficial se pudieron haber construido oye bien más de 10.000 casas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!